¡Vamos a ver! Si así no quieres que se lo conté Tu vanidad no me deja entender Que en la pobreza no se sabe creer Quiero dudar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti Me dene lo que tú vas a sufrir Y me dene lo que tú vas a sufrir Pero me suelta Amar el perfecho Y pudorás Más de mi boca Me conectar Más de mi cariño De tu papá Me estoy olvidando Si el resto hay quejas y quejas a la vez Por la ventana que sigue a la vez Con la boca como si no quieres Más de mi cariño Más de mi cariño Mi cariño Más de mi cariño Cuando le des El resto hay quejas, si no quieres ni ti Más de mi все ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!